¿Ustedes quiénes son? ¡Somos jubilados! ¡Queremos solucción! Aproximadamente 80 jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social se manifestaron esta mañana a las afueras de una sucursal bancaria sobre la avenida Pérez Ponce para exigir el pago de sus ahorros generados durante su vida laboral, los cuales, afirman, están retenidos por la Administración de Fondos para el Retiro. Estamos exigiendo que nos devuelvan el dinero que están en nuestras cuentas de los Afores. El Afore, más que el Afore, nos ponen muchas trabas para poder ser recuperado ese dinero. Y sin embargo, ahora por la jurisprudencia que emitieron de la segunda mesa de la Corte, nos pone que debemos evitar, o sea que no nos tienen que entregar el dinero de la cesantía y vejez. Por una jurisprudencia 185-2008 que evita que ese dinero sea para nosotros y hay una orden que ese dinero se vaya hacia las acciones o acciones sociales. Señalaron que la medida obedece una modificación en el año 2012 a la jurisprudencia 185-2008 que emitió la Suprema Corte, el cual permite a los Afores ampararse para que estos recursos no sean entregados derivado de un acuerdo colectivo entre el Seguro Social y los sindicatos. Por esta razón, se unieron a una movilización nacional para pedir la intervención del actual gobierno federal. Vengo a buscar mi dinero, te digan, ¿qué vas a hacer si tú? Viene a buscar mi dinero, lo siento, no te lo puedo dar. ¿Cómo te vas a sentir? Tantos años que estuviste ahorrando, ahorrando. Es lógico que todos estemos en cierta forma así. La Unión Nacional IMSS de aquí, de Mérida, Yucatán, le pedimos al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, su apoyo, su votación y que nos derogue la jurisprudencia. Medios nacionales estiman sean poco más de 35 mil jubilados del IMSS que dicen ser afectados por las Afores con un adeudo de más de 5 millones de pesos. Con imágenes de Adrán Castillo, para Noticeros Telesur, Giovanni Martínez.